Si no lo sabéis, hace un tiempo subí un vídeo sobre todas las fundas que existen para iPhone, que al menos son las más conocidas, las más reconocibles, desde fundas como Rhinoshield, Casetify o incluso las fundas de Apple originales o de Shane, incluso de AliExpress, ¿vale? Para que veáis un poquito las diferencias entre fundas. En este vídeo me voy a centrar en las fundas originales de Apple, como son las fundas de silicona, las de piel y las transparentes. En verdad, en la tienda se venden muchísimas más, hay muchísimas fundas, muchísimas marcas, pero en este vídeo me voy a centrar en estas en concreto. Y empezamos por las de piel, ¿vale? En este caso son las más caras y ojo porque estas fundas son muy delicadas, ¿vale? Diría que son las que más bien se ven, las más estéticas, las que nos dan un poquito más de estilo, porque, bueno, pues son más clásicas, pero también es verdad que se rayan con muchísima facilidad, ¿vale? Sobre todo estaréis viendo aquí en la parte de atrás, da igual el color que elijáis, que al fin y al cabo tendréis arañazos y este tipo de cosas. No se despellejan tanto, no se destrozan de una manera tan rápida como las de silicona, pero también os digo que si tenemos las manos sucias o en algún momento tenemos grasa en las manos, esto se va a reflejar también en la propia funda. Son bastante difíciles también de quitar del iPhone en algunas ocasiones, después de un tiempo probablemente sea más fácil, pero esto también le aporta un poquito más de rigidez, son rígidas. La calidad de una funda sobre todo se ve cuando la intentamos doblar y no se dobla, ¿vale? Es decir que mantiene su postura original y lo malo de esta funda es que a veces puede que queden las marcas incluso del cargador MagSafe si tenemos o de otros elementos que choquen contra esta funda. Son resistentes, no tanto como las de silicona, pero bueno, tienen bastante resistencia. Decidme vuestra experiencia en los comentarios, pero creo que no es la elegida en mi caso. Vamos con las de silicona. Estas son las más populares, yo creo que son las más vendidas y también las más imitadas. Podemos encontrarlo en un montón de tiendas de Aliexpress, tiendas chinas de todo tipo, pero la original de Apple, la verdad que tiene algunas cosas diferenciales. Para mí son las que mejor resisten a los golpes, esto es verdad, son las más como esponjosas y por tanto en cuanto nos caigan al suelo no tendrá ningún daño prácticamente el iPhone. Y también son las que mejor podemos quitar el iPhone directamente de la funda. Para mí esto es fundamental ya que grabo muchísimos vídeos y estoy quitando y poniendo la funda constantemente y necesito esta versatilidad. Eso sí, tiene cosas negativas. Por ejemplo, son fundas que en cuanto nuestro bolsillo está lleno de polvo y lo quitamos, nos vamos a encontrar con un montón de pelusas directamente en la funda y además no son fáciles de quitar, no es fácil de limpiar esta funda tanto de este polvo como también de la grasa que tenemos en las manos o de vez en cuando con las manos sucias. Si tocamos en la funda se va a reflejar de manera prácticamente inmediata. Eso sí, yo creo que también son las que mejor se agarran en la mano ya que tienen como esa especie de viscosidad, no tan así, pero con el tiempo al final nos van a agarrar bastante bien las manos y son las más sencillas. También con el tiempo se van a ir degradando, sobre todo con el calor, con el paso del tiempo. Son las que antes se degradan de estas tres, por tanto tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Para mí, más positivas que negativas, por eso es la que uso en mi iPhone 14 Pro, pero ojo porque tendremos que ver cuál se adapta mejor a nosotros. Y vamos con las transparentes. Para mí, una muy buena opción, pero ojo porque también tiene sus cosas negativas. Suelen ser también las que más se imitan por marcas de terceros. Case Defy tiene su versión, Rhinoshield también tiene su propia versión. Incluso hay otras marcas como Spiegel, ECR o bueno, muchas marcas de Amazon que también tienen su propia versión. Lo bueno es que aprovecharemos el color original del propio dispositivo y por tanto va a servir de algo elegir el color que a nosotros nos gusta en el iPhone porque se va a ver. También suelen ser las más rígidas, ¿vale? Son fundas que en verdad es muy difícil que se rompan, aunque de quitarlas y ponerlas puede que también tengan arañazos o incluso se rompan en alguna parte, lo cual daremos ya por deshecha la funda. Son fáciles de limpiar porque al fin y al cabo se trata de plástico. Pasamos una especie de paño con agua o con algún tipo de líquido y ya estarían completamente limpias. Se ve en la parte de atrás el logo del MagSafe, por tanto a algunos le puede gustar, a otros no. Pero bueno, suelen ser fundas que a las caídas aguantan bastante, no tanto como las de silicona o las de piel, pero al menos sí que van a resistir ese primer golpe. Y lo malo es que si no es una funda de Apple o una funda bastante buena suele amarillear con el tiempo. Pillan ese color amarillo bastante característico. Las de Apple puedo decir por experiencia y por la experiencia de otras personas que no amarillean con el tiempo. Es decir, que al pasar un año a lo mejor en las esquinas algo se va a notar, pero no de una manera tan exagerada como las que podemos comprar en Amazon o en AliExpress, que al cabo de prácticamente un mes, dos meses, son completamente amarillas y si ya la tenemos mucho tiempo es algo exagerado. En cuanto a precios, estas tres las podremos encontrar por aproximadamente unos 59 euros. En el caso de las de piel son 10 euros más caras, unos 200 pesos más caras. Y por tanto, si tuviera que elegir una de ellas, yo elegiría la transparente o la de silicona. La de piel, de verdad, que los arañazos van a hacer bastante mella y no puede ser una buena opción. Y si eres mucho de usar los bolsillos y el iPhone, la de silicona tampoco puede ser una muy buena opción. Aún así, bueno, pues esto dependerá de los gustos de cada uno. Yo utilizo en cambio la de silicona porque estoy poniendo y quitando constantemente para los vídeos, como ya os dije, y para mí es la mejor opción a pesar de eso, de las cosas negativas. Si estáis pensando en comprar una funda barata de AliExpress, como probablemente sea vuestro caso y cambiarla cada cierto tiempo, también sería una opción. Lo que mucha gente comete el error de utilizar una de esas fundas durante mucho tiempo y al final, de verdad, que se ve fatal en la imagen que al final estáis dando con vuestro iPhone. Al resto de gente, por ejemplo, con una funda Zoomer amarilla o con una funda destrozada, es horrible. Y si os vais a gastar ya un dinero razonable en un iPhone, por lo menos, tened una funda que valga la pena. Hay mucha gente que directamente no lleva funda, es una decisión bastante consciente. Eso sí, yo elegiría, pues ya sea el Apple Care Plus o cualquier otro seguro anticaídas o que nos reparen directamente el dispositivo si nos cae, porque creo que es algo importante de hacer. Pero, lógicamente, es la experiencia 100% pura de utilizar un iPhone, pero también suelen resbalar bastante y las huellas en el iPhone pueden deteriorarlo un poquito a largo plazo. Aún así, ya os digo que dependerá de cada uno de lo que le valga la pena. En este vídeo ya habéis visto cómo he probado las tres, he probado un montón de fundas más y estas son mis conclusiones. Así que, como siempre, es muy importante que dejéis vuestra opinión en los comentarios con vuestra experiencia para que la gente que entre también pueda ver vuestro comentario y pueda tomar su decisión y que sea la decisión correcta. Espero que os haya gustado. Como siempre, si queréis más vídeos de esto, puntúa el vídeo y suscríbete para no perderte ninguna novedad. Nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo. Chicos, muchas gracias por estar ahí. Como siempre, chau, chau. Gracias.